Consagración al Espíritu Santo Recibid, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que os hago en este día, para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones, oh Santo Espíritu. Dignados, formarme con María y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo, santificador. Amén. Si esta oración fue de bendición para tu hogar y para tu vida, compártela con tus amigos y familiares, con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales. Y por favor recuerda suscribirte a este canal de bendición. Si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos, escríbela en los comentarios y con gusto estaremos orando por ti. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.